A Elkin Hernández Ospino lo condenó un juzgado de Bayupar a 16 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en hechos ocurridos el 13 de noviembre del 2016 en Bosconia Cesar. La Fiscalía logró comprobar que el hoy condenado aprovechó que una menor de 10 años estaba sola en las calles del barrio, la entró a su casa y la sometió a vejámenes sexuales, aprovechando que su esposa no estaba en la vivienda. En las diligencias se conoció que una de las hermanas de la menor le dijo a su mamá que la niña llegó llorando, pero a pesar que la progenitora le preguntó insistentemente qué le pasaba, esta no quiso contarle. Horas más tarde la madre tuvo que llevarla a un centro asistencial de Bosconia al ver que tenía una hemorragia. Allí le dijeron que la niña tenía señales de abuso sexual y la remitieron a Bayupar por la gravedad de las lesiones. Cuando era atendida, la menor relató lo sucedido. Habitantes del sector quisieron tomar justicia por mano propia, por lo que la policía capturó a Hernández suspina desde el día de los hechos. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.